Gracias por estar acá con nosotros en la presentación de este proyecto que está espectacular. Ahorita Diana dijo algo muy clave ya para darte la palabra, Diana, y acá lo hablo desde la venta, desde la estrategia, y es que es un proyecto que está en preventa, estamos en lista cero, el precio es súper atractivo, si somos buenos estrategas como realtors, este es el momento en que si este es uno de los proyectos que queremos nosotros promover, es el momento en que tú puedes llegar a atraer más gente al proyecto por el atractivo del precio. Ya Diana nos va a contar qué está pasando en esta zona, entonces el momento es hoy, es hoy cuando uno puede crear ese sentido de urgencia, ya mira lo que dijiste, ya hay 10 en reserva, entonces el momento es hoy, es una estrategia muy buena cuando nosotros vendemos un proyecto, esta primera etapa es fundamental y podemos tener muy buen resultado. Eso es, entonces Diana, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. No, con mucho gusto, gracias por invitarme, mucho gusto a todo el equipo, espero conocerlos personalmente en el futuro, cuando podamos vender este proyecto. Mi nombre es Diana Tellez y el proyecto lo está representando Compass, entonces vamos a empezar, el proyecto se llama de Aileron Residences en Denia Beach, el nombre significa el ala del avión, entonces por eso le pusieron ese nombre, aquí lo pueden ver en este momento en su pantalla, es un edificio que va a, está transformando el área de Denia Beach, entonces va a tener tres secciones, es como el zigzag, como se pueden dar cuenta, y lo bueno de este proyecto es que en este momento no le compite nadie en el área, en preconstrucción, porque hay muchos proyectos en Miami muy buenos y qué bueno venderlos, pero hay bastante competencia al lado, entonces otro punto positivo que yo le veo, Ana Paula, es poder entrar a un proyecto donde no haya competencia, donde no hay ningún otro proyecto en esa área, porque no tienes competencia en preconstrucción. Entonces, este es el edificio, ahora vamos a empezar, algo muy importante es la credibilidad del developer, porque ustedes van a, a veces la gente dice, es muy importante la credibilidad del developer, entonces a veces cuando dicen, no, es que están en pre-seal, no estamos seguros, les voy a mostrar algo que les va a dar más seguridad para su, para hablarle a sus clientes, es que este es nuestro developer, David Lean, y este es el developer, y también el otro developer que se llama Dania Beach Marina Corp, Mike Lally, ya tienen asegurado el préstamo por 12 millones de dólares para esta torre en Dania Beach, aquí pueden ver la foto del edificio, el developer, y la cantidad, que pues eso nos da una, una, una credibilidad de que el nivel del desarrollo sí se va a realizar, ¿ok, guys? Ok, chicos, entonces ahora vamos a hablar acerca de el arquitecto, el arquitecto es Nicholas Architect, aquí se los voy a mostrar, esta es la página web de cada uno de ellos, ahorita se los voy a mostrar en una presentación, porque tienen muy, la presentación es como de muchas letras, y yo quería que ustedes vieran más lo que, lo que han hecho, lo que ha hecho el equipo, entonces, el arquitecto Nicholas Architect es súper reconocido, en Florida tiene más de 5 billones en proyectos, esta firma ha trabajado en Estados Unidos, en Canadá, en del Caribbean, en Central y South America, también en México, uno, uno de sus clienteles más importantes a nivel de Hospitality, son Marriott, Hilton, Hyatt, and Reese's Garden, entonces aquí podemos ver su, su página, Nicholas Architects, todos los proyectos que han desarrollado, para que ustedes vean la, la credibilidad de este developer, The Vision in Miami Beach, perdón, dime, no veo la pantalla, no veo la pantalla, pero es algo tuyo, nosotros estamos viendo la pantalla, puedes cerrar y volver a ingresar, nosotros sí estamos viendo la pantalla, pero tranquila, no te preocupes, trate, si no, con mucho gusto, pues yo te la hago a ti personalizada, o lo volvemos a hacer, no te preocupes, mientras tanto si quieres, escucha, porque una vez es por ponerse a arreglar el problema, no escucha la presentación, entonces como les decía, este es el arquitecto, ahora vamos a hacer, hablar acerca del interior designer, para que haga este equipo ganador, ella se llama Hillary Littlejohn Studios, HLS Design, ella es una interior designer americana, se llama, aquí lo puedes ver, oops, es ella, se llama Hillary Littlejohn, ella es la fundadora, ella tiene, ella hizo su compañía en el 2005, como se dan cuenta, tiene mucha experiencia, ella se dedica, ella se dedica, a las propiedades de lujo, y tiene una, la visión, para crear, espacios sin límites, inspirados, en el, en lo moderno, y con, productos orgánicos, entonces, ella ha hecho muchas casas de lujo, sobre todo en Texas, y ella nos trajo la presentación, el developer la escogió, porque tiene un gusto exquisito, que hace que la propiedad, se vea más cara, por la, por la escogencia de los materiales, y esto hace que la propiedad, se vea de lujo, con el excelente precio competitivo, que les vamos a ofrecer, entonces, vamos ahora, espate, yo quito esto, porque me distrae la, 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 ok, perfecto, ok, entonces, vamos, este es el edificio, esta es la parte de, de al frente del edificio, si se dan cuenta, les voy a describir el edificio, el edificio va a tener, 12, algo que les llama mucho la atención, al edificio, es que va a tener marina privada, van a ser 12 puestos, para botes, el bote no tiene que ser, más grande de 30 feet, en la parte de abajo, si se dan cuenta, aquí vamos a tener, esto va a ser townhomes, va a ser, van a ser 8 townhomes, luxury townhomes, que van a tener, su propio, su propia marina, van a estar bajo, 2 millones de dólares, todavía no saben exactamente, el precio, todavía no están a la venta, y también, los otros, cuatro restantes, pod slip, van a ser para, el uso del, del edificio, y de los residentes, es algo muy lindo, porque si alguien vive ahí, o renta, pues puede tener el acceso, de que alguien venga, y lo recoja, en, en un bote, que es algo que muchos edificios, no tienen, y es un plus, y tiene, pues actividades de agua, si seguimos aquí, también se dan cuenta, aquí está, esto que estoy tocando, es, va a haber una parte comercial, también, ahí, todavía no se sabe exactamente, que va a ser restaurantes, pero va a tener esa parte comercial, este, es el canal, el canal, esta propiedad, está al frente, de 4.8 acres, de agua, y está, ubicado, está, está, hay muchos mango, plantas, mangrove, large mangrove conservatory, como muchos árboles de mangos, que hacen que haya, tenga mucha serenidad, mucha paz, mucho aire, entonces ahí está, aquí, esta es la parte sur, aquí hay un parque, y aquí está otra propiedad, que se llama Oasis Point, pero pues les quería dar, como una idea, de que este es el sur, este, y este es el norte, el edificio tiene, tres, tres secciones, esta es una torre, que se llama Seagrave, que va hacia el sur, y está la torre norte, que se llama Mangrove, aquí, si seguimos, esto, esto que se ve aquí, en la parte gris, tercero y cuarto, van a ser los parqueaderos, el edificio tiene, solamente, vale parking only, pero cumple con código, también aquí, en nuestras amenidades, van a estar en el piso, cinco, si se dan cuenta, aquí, aquí, están las piscinas, lo excelente, es que tenemos dos piscinas, una piscina mirando hacia Liz, que aquí se las muestro, de una piscina, mirando hacia el west, también hay unas unidades premium, que son estas, que alcanzamos a ver aquí, como con unos late night decks, verdecitos, son como la propiedad, y un balcón inmenso, para muchas familias, que tienen hijos, y que quieren tener, un balcón grande, en Florida, como propiedad, como su primera casa, aquí también lo tenemos, y solamente, son las unidades, del quinto piso, si se dan cuenta, este es un lado east, del edificio, tiene balcones, tienen balconcitos, no todas las residencias, tienen balcones, si se dan cuenta, una sí, una no, obviamente, la que tiene balcón, pues está un poquito más, que la que no tiene, y lo bueno, es que todas las, las ventanas, los apartamentos, tienen mucha luz, porque todas las, son de piso a techo, si se dan cuenta, de piso a techo, entonces, eso hace que el apartamento, tenga mucha luz, y hacia este lado, hacia el frente, hacia el east, hacia lejos, en los pisos altos, tú pues, se ve hacia allá, hacia el océano, y todo lo que queda al frente, es súper bajito, o sea, no hay ningún edificio alto, que te vaya a tapar la vista, aunque obviamente, pues este edificio, no es tanto de vista, sino es más de la, location, location, aquí les voy a mostrar, el otro lado, este es el lado west, aquí es por donde vamos a entrar, aquí es donde va a estar, el ballet parking, así es como se ve, y aquí, si se dan cuenta, las unidades del west, no tienen balcón, no tienen balcón, porque obviamente, por ese lado, es más, sale más el sol, entonces la gente lo usa menos, y también pues, para dar un mejor precio, por pie cuadrado, y hay algunas unidades, que tienen un pequeño balconcito, como se dan cuenta acá, se llama, es un Juliet balcony, que hay unas que sí tienen, y hay unas que no tienen, los que tienen el Juliet balcony, y también es un poquito, un precio agregado, porque tú puedes abrir, y tomar el sol, o respirar, o se puede abrir, hay otros que no tienen, pero obviamente, esto también, hay algunos inversionistas, de New York, que quieren solamente, una propiedad, como para un second income, entonces no les interesa, que tenga balcón, o no tenga balcón, entonces pues, ellos comprarían, las unidades que no tienen, que no tienen balcón, porque son, tienen un excelente precio, y aquí se dan cuenta, también hay otra piscina, pues no se alcanza a ver bien, que se ve, que es para el West, entonces es bueno, tenemos una piscina East, y una piscina West, entonces como les estaba hablando, del developer, es súper reconocido, aquí hay una foto, más de cerca, cerca, y se puede ver, la Marina Sleep, los botes, y aquí los townhomes, el developer, es link, como les comenté, es un developer, súper fuerte, que ya tiene, el préstamo, ellos, ellos tienen, más de 44 años, de experiencia, están desde 1980, han manejado, más de 20 mil unidades, across 12 states, a través de 12 estados, es una real estate company, han hecho management, acquisition, and development, más o menos, con un valor de 5.7 billones, en Project Value, entonces, les voy a mostrar, que ha hecho, este developer, tiene proyectos, en Miami, Nine, and Mary Brickle Village, que imagino, que lo conocen, es muy conocido, en Miami, y ellos hacen, muchos townhomes, se especializa, en multifamilies, por eso, tiene el manejo, de tantas unidades, este es Air Park, Plays, Miami, Florida, con 234 unidades, también, él se caracteriza, por hacer, high rise building, como este, que es el, John Hancock Center, en Chicago, Illinois, ellos, él también, hace, Garden Style Apartments, como este, está Paramount, a Kingwood, en Texas, 372 unidades, él es de Texas, tiene muchas propiedades, ahí, también tiene, de Bowie, que también es un, high rise, en Austin, Texas, muy lindo, y también, hicieron de Jolie, en Denver, Colorado, 224 unidades, y, este, en San Antonio, se llama de Josephine, Texas, 264 unidades, entonces, como se dan cuenta, el developer, sí o sí, tiene mucha credibilidad, que es lo más importante, para nuestros compradores, la compañía, que nos representa, es Compass, la que yo represento, ellos escogieron esta compañía, por la tecnología, y porque tiene más de, 250 oficinas, y ellos, pues, creen, que hay muchos, compradores internacionales, que, Canadá, que van a, a comprar esta, esta propiedad, como, como, como investment, nosotros estamos, abriendo el mercado, en, en Dania Beach, porque hay mucho, rental community, pero no hay, este va a ser el primer, edificio, de residencias, entonces, eso también es un plus, para sus compradores, aquí, estamos la ubicación, me, me imagino que conocen, Dania Beach, Dania Beach, está, a 18 minutos, de Aventura Mall, tenemos ese mercado, hacia el norte, y también, Dania Beach, está a 12 minutos, de las olas, donde yo estoy en este momento, yo me encuentro en las olas, en Compass, estamos a 12 minutos, entonces, es súper bueno, porque estamos en la mitad, de Miami, si hay algunos clientes, que quieren venir Miami, a Dania, lo pueden hacer, o, si estamos a la mitad, de Broward, también, es de, de algo, las olas, aquí está muy caro, las rentas, entonces, pueden bajar un poquito, y ir a Dania Point, a un edificio de lujo, entonces, aquí estamos, estamos a nueve minutos, de la playa, aquí vemos, este hermoso, Pier, que imagino, que mucha gente, lo ha visto, algo es súper importante, de este proyecto, es que, sus clientes, van a comprar, en una área, que ya está en crecimiento, donde hay mucho investment, este centro comercial, se llama Dania Point, son, son 10 cuadras, donde pueden encontrar, tiendas, restaurantes, supermercados, Sprouts, entonces, estos investments, son de, más de, one billion dollars, y esto es, across the street, nuestro desarrollo, de Euleron, va a ser al frente, aquí ustedes ven eso, al frente, pasan la calle, caminando, o sea, no necesitan carro, ni nada, y ya tienen, todas estas tiendas, que están aquí, tiendas reconocidas, como Sephora, restaurantes, o sea, pueden hacer, todo lo que, lo que necesiten, y aquí, después, yo les voy a mandar, esta presentación, para que cada uno, le puedan, mandar a su, a sus, a cada uno, de sus clientes, pero pues, lo más importante, es de esta presentación, es que estamos cerca, al aeropuerto, al aeropuerto, de Fort Lauderdale, que es muy importante, aquí estamos, aquí, si se dan cuenta, estamos el número uno, y estamos muy cerca, de la playa, también estamos muy cerca, al Fort Everglade Cruise, estamos a cinco minutos, también, también estamos muy cerca, al Hard Rock Casino, que son 40 stories, o Hotel Che Vlaca Guitar, que tiene como una guitarra, donde, para sus clientes, es como estar en Las Vegas, solamente, que aquí estamos, surrounded, de Palmas, y de Océano, también tenemos, hay un casino, de Dania Beach, y entonces, aquí se puede ver, se puede mover aquí, se pueden mover, todas las flechitas, y pueden mover, ver toda la, la, la ubicación, que tiene el proyecto, pero, pero en general, les dice, les dije, la más importante, como lo del aeropuerto, también está, el Port Everglade, se dice exactamente, el Hard Rock Hotel, el casino, de Dania Beach, entonces, Jackson Ice Cream, y, excelente la ubicación, es súper excelente, porque, tú sabes, que siempre dicen, location, 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 aquí tienes, la tienda, Anthropology, location, location, ok, ahora vamos a hablar, acerca, de, las amenidades, este edificio, lo bueno de este edificio, es que tiene amenidades, de lujo, al precio, que lo van a comprar, son edificios, muchísimos más caros, ya ahorita les hablo, del precio, por pie cuadrado, en este edificio, este va a tener, casi, sobre, over 50,000, square feet of amenities, 50,000 square feet, de amenities, esto es algo, para todo el mundo, aquí si se dan cuenta, tenemos un gimnasio, Stair of the Art, Fitness Center, que va a estar, así mirando, hacia el lado del agua, si se dan cuenta, tiene los, los techos altos, y en las, en las épocas lindas, de donde hay más, vientos, como en noviembre, diciembre, van a poder abrir esto, se van a sentir, que están corriendo, en la naturaleza, unimos la naturaleza, pero obviamente, en estos momentos, de summer, va a estar cerrado, porque va a ser muy caliente, pero pueden ver ahí, el, pero esa es la idea, que ellos, ellos quieren contactar, la naturaleza, con el edificio, aquí, bio amenity, entonces, mira, aquí, es otra, otra, vamos a tener, bastantes amenidades, que eso es un plus, para la gente, que quiera tener, un second home, o la quiera rentar, este, la foto que vemos, en este momento, son unos espacios, como después del COVID, nos dimos cuenta, que todo el mundo, quiere tener un espacio, para poder trabajar, entonces, aquí, se dan cuenta, la decoración, de la diseñadora, donde todo tiene colores claros, muy lindo, se ve costoso, 900 square feet, de tech, central, co-working, espacios, para trabajar, aquí, esto es, se sube, se sube lo del zoom, bueno, aquí tenemos, esta área, que son, 2,200 line eye lounge, para preparar, para, para, para una fiesta, si hay un clubhouse, se puede, se puede hacer acá, mirar los colores, con todo lo que ella lo usa, esto, aquí podemos ver, el pool house, de 700 square feet, aquí vemos la piscina, mirando al web, aquí vemos televisores, aquí, miramos una, cancha, una mesa, para jugar ping pong, esta también, es otra área, muy linda, que hizo la diseñadora, donde pueden, sentarse a leer, compartir con la familia, esta también, es otra, otro lounge, donde pueden sentarse, entonces, si se dan cuenta, pues, hay varias amenidades, para, para, para los residentes, algo también, muy importante, tenemos 800 square feet yoga, pilates, y una amenidad, que es costosa, que no lo tienen, todos los edificios, es de infrared, infrared studios, que es el yoga caliente, que lo vamos a tener acá, 2000 wellness, and fitness center, vamos a tener, EV charging, para echar los carros, el bike storage, para las bicicletas, vamos a tener, vamos a tener un, resident smart package room, para cuando ustedes, no están en la residencia, alguien les pueda recibir, los paquetes, también va a haber, un rooftop, sunset, en el techo, en este momento, no tenemos la foto, donde ustedes, van a poder sentarse, y ver el atardecer, disfrutando del agua, y viendo las actividades, del aire, cuando estamos cerca, del aeropuerto, y para realmente, disfrutar el clima, también vamos, tenemos también, dos piscinas, como les conté, la 4300 square feet, mirando al east, y 5400, mirando al west, y también, outside amenities, tenemos, el 14000 square feet, de waterfront boardwalk, cuando tú vas, tú le puedes ofrecer eso, a tu cliente, que está muy cerca, no hay minutos, de coger, un espectacular, camino, por el, por el boardwalk, tenemos el acceso, a los 4 slips, también van a ver, electric, boat, rentals, bayas, boring, para la gente, que le gustan los ejercicios, de agua, kayak, también hay, en este momento, hay un tiki bar, donde tú puedes salir, y tomarte algo, obviamente lo van a arreglar más, y hay un parque público, que está hacia el lado sur, de 20,000 square feet, public park, pues es bueno, si ustedes tienen niños, los pueden llevar, ok, entonces ya vimos, las amenidades del edificio, ahora vamos a entrar, directamente a las residencias, las residencias, después de un día de trabajo, entran a su santuario, de residencia, que está iluminado, de piso, a techo, con las ventanas, tan grandes que tienes, invitando, a la luz natural, en cada, en cada esquina, los terminados, están, están combinados, con, estero de ar appliances, o sea, estero de ar appliances, creando una, un modern oasis, entonces, si se dan cuenta, esta es la foto, que tenemos, de un estudio, las unidades, ya vienen terminadas, que es un plus, por el precio, las unidades, vienen designer ready, significa, que listas, para que pongan, los muebles, los pisos, vienen ya terminados, va a ser un color, más claro, del que se ve, en este rendering, va a ser, de, de, imitación, madera, va a ser, o va a ser en cerámica, otra cosa importante, que son, es de lujo, los terminados, van todos los, estiles, estiles appliances, van a ser, acero inoxidable, si se dan cuenta, aquí, los gabinetes, van hasta arriba, que son más costosos, que cuando los que ponen, hasta la mitad, van a traer las luces, a mí, a mí no me gusta decir eso, porque a veces, no entregan con luces, pero ellos dicen, que van a venir con luces, yo, dicen que van a venir, con las luces, las lámparas, también van a venir, con estas dos secciones, aquí de madera, para poner, adornos, y el backsplash, va a ser de cuarzo, este es el backsplash, aquí el backsplash, atrás, y aquí el countertort, también es de cuarzo, este es un estudio, y tiene una islita, alguna de los apartamentos, tiene una isla, que una isla es súper chévere, porque también es como una, aparte adicional, donde la familia, se puede sentar, para, para compartir, entonces, pues así vienen, las residencias, este es el único, que tenemos en este momento, la foto, pero la idea, es que todas, vengan así, en este momento, aquí vamos, esta es la sala, de piso a techo, como les comentaba, en colores claros, el piso, ahí se ve más clarito, y ella, utilizó todo espacio, este espacio, que estaba acá, ella lo utilizó, para poner un, un escritorio, entonces, pues súper bueno, porque cada espacio, es inteligentemente usado, y aquí, esta es el, esta es la habitación principal, el master bedroom, también, pues lo vemos, es una master regular, pero para que se den una idea, aquí vienen los baños, espectaculares, que están muy lindos, y si se dan cuenta, se ven de lujo, esto se llama terrazo, lo que están utilizando, en la parte de atrás, vienen las duchas, muy bonitas, y la, los espejos, tienen iluminación, aquí tienen dos lavamanos, y estos aquí, son los, el mueble, para poner, las toallas, viene así, todo blanco, muy bonito, vamos a ver si hay otra foto, más aquí, no, entonces, estas son las residencias, los terminados de las residencias, y ahora, entre los flor plants, que tenemos, les cuento, tenemos estudios, pero solamente, los que son, 12 en todo el edificio, eso es lo que más, que se ha reservado, porque están, empiezan en los, 350 y 5 mil, 360 mil, entonces, dime, donde en Miami, ustedes van a encontrar, un estudio amoblado, de lujo, con estas amenidades, de lujo, con acceso al agua, al frente de, Dania Point, donde pueden, no necesitan carro, para tener todas sus necesidades, cubiertas, entonces, ellos decidieron, poner algunos estudios, en hall, porque se estaban vendiendo, muy rápido, y obviamente, no quieren venderlos todos, de una vez, sino esperar un poquito, pero en Igüey, solamente tenemos 12, hay de una habitación, tenemos una habitación, más den, dos habitaciones, y dos habitaciones, más den, entonces, eso es, ahora les voy a hablar, más o menos, aquí, como les comentaba, aquí decía, que empezábamos, en los 350, los estudios, por eso volaron, en Canadá, y en Medellín, Colombia, los, pues la gente, les llama mucho la atención, porque necesitan, una propiedad, aquí en Estados Unidos, el Center Opening, como les comentaba, en este momento, estamos en Compass, va a estar al frente, de donde va a ser la ubicación, que si algún día, pues, podemos pasar, o podemos llevar a un cliente, es ahí, en, en Daniel Beach Marina Corp, ahí, ahí, Mike Lally, que es otro de los developers, él tiene ahí, su, su lugar, ahí en este lugar, donde él tiene su centro de ventas, va a ser nuestra, la van a estar, empezar a construir, dicen que va a estar terminada, para, a finales de, de noviembre de este año, el 2024, el groundbreaking, lo van a hacer, el otro año, el 2025, el top off, que cuando el edificio, ya va a estar a su punto final, va a ser en el 2026, y, la completion, de este edificio, va a ser en el 2027, la comisión, que nos pagan, en este momento, es 5% de comisión, para ustedes, el primer, 25% de la comisión, se las van a poner, cuando su cliente, pone el, el contrato, cuando vayamos al contrato, él pone el primer 10%, después, el otro, este proyecto, solo pide 40% down, a otros proyectos, que piden 50, este solo pide 40%, entonces, el primer 10%, es cuando vayamos a contrato, acuérdense, que cuando, es un new construction, las personas, tienen 15 días, rescission period, para cambiar su mente, change their mind, o no tienen ninguna, en un momento, me dicen, Diana, mira, no lo queremos comprar, no pasa nada, les devolvemos, el depósito, pero obviamente, pues esa no es la idea, la idea es aprovechar, la gran oportunidad, después, si tu cliente, dice, sí, quiero seguir, Diana, vamos para, ground breaking, que es cuando, el desarrollador, coge más dinero, para, para empezar la, la construcción, entonces, ahí, el, a ti te pagan, ahí, les pagan otro 25%, y ya pagan el final, hasta el cierre, que va a ser en 20, 20, 27, entonces, en este momento, estamos en reservaciones, con la reservación, ustedes no, no pierden nada, la reservación, pueden llamarme, pueden reservar hoy, y mañana, me llama, me dicen, Diana, mira, no queremos reservar, no pasa nada, la reservación, la pueden cancelar, cuando ustedes quieran, para los estudios, resident, 5 mil dólares, solamente, para el de una habitación, resident, 12 mil dólares, y para las de dos habitaciones, resident, 20 mil dólares, entonces, esta es mi presentación, quiero saber si, pues tienen alguna otra pregunta, o ya en caso, en caso, algo importante, perdón, vamos a hablar acerca de los precios, precio por pie cuadrado, estamos más o menos, around, de 800 dólares, por pie cuadrado, que es un excelente precio, para una propiedad terminada, por ejemplo, los de los estudios, como les decía, empiezan de 350 a under 400, abajito de 400, después siguen los de una habitación, los de una habitación, mirando, empiezan más o menos, en 510 mil dólares, por pie cuadrado, hasta 575 mil dólares, que es lo que nos andaba, en este momento, de inventarios, de release 22 millones, sacaron 22 unidades, después tenemos, los de dos habitaciones, empiezan, mirando hacia el west, en 770 mil dólares, que es más o menos, 716 dólares, por pie cuadrado, que es un excelente precio, para una propiedad, terminada, y después vamos, hasta, por ejemplo, uno de dos habitaciones, mirando hacia el east, con un balcón, de 117 square feet, ya estamos, en 820 mil dólares, esos precios, por pie cuadrado, 778, después, de llevo a uno, más grande, tenemos, en la torre sur, uno de dos habitaciones, con dos baños y medio, 11 mil 38 square feet, de exterior, perdón, 11 mil 138, de interior, de exterior, 277 square feet, una terraza, bastante amplia, en ese, ya está, 901, por pie cuadrado, y ese está, en 1 millón 025, entonces, pues en average, estamos en ese precio, por pie cuadrado, y pues, hemos tenido, mucha, mucha, mucha acogida, del desarrollo, porque como les decía, no tiene competencia, otra cosa importante, que no les comenté, es que estamos, al frente, de el, de la casa matriz, de Spirit, que tiene, más de, mil empleados, entonces, eso también es un cash, porque si alguna persona, viene, para hacer un, training, o algo, pueden quedarse, en el, pueden quedarse, en el, 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 o lo pueden rentar, otra cosa importante, es que este, ellos quieren mantener, el valor de la propiedad, porque cuando la propiedad, se renta daily, no se mantiene, el valor de la propiedad, el desgaste, el mantenimiento, es un gasto para las personas, la inseguridad, entonces, aquí, ellos, ellos quieren, que las propiedades, tengan más valor, solamente, se van a poder, eh, rentar cada mes, que, que está bueno, porque tú puedes, si la quieres, como un passive income, puede rentar tu residencia, cada mes, o sea, 12 veces al año, o 6 meses, o, o el año completo, entonces, pues, nosotros vemos, que tiene grandes posibilidades, porque, pues, en esa área, no hay nada para, no hay nada de, de propiedad, sino solamente, rental communities, entonces, nosotros queremos abrir el mercado, y Mark Lally, es el dueño de todo, de todo esa, de toda esa área, si quiere este proyecto, la idea es que tenga suceso, y que tenga su éxito, para seguir en esa área, creciendo ese mercado, de, de condominios, en Denia Beach, y otra cosa importante, que les quiero decir, el proyecto está aquí, en North Bryan Road, aquí en esta, está Sterling, ya aquí al frente, hay unos townhomes, para la renta, que están en un millón de dólares, entonces, toda esta esquina, que está acá, con Denia Point, es lo que está haciendo, que el área, se valorice mucho, y se suba, entonces, quiero saber, si tienen alguna pregunta, hello, Diana, 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 acá estoy, discúlpame, que es que preciso, tuve que salir, pero acá voy manejando, una pregunta, ¿cuál es el HOA? O sea, muy importante, debido a, esta es un dólar, con 47 centavos, ok, un dólar, con 47 centavos, y, en la estructura, de pagos, ok, discúlpame, en la estructura, de pagos, ya vi, además, está ahí la foto, que reservas, con cierto monto, y, ya luego, ¿cómo son, cómo es el plan, de pagos? Sí, sí, es así, mira, en total, tienen, necesitamos de tu cliente, el 40% y el 60, 40% down, y el 60% lo pueden financiar, ya en el 20, 27, van a haber diferentes opciones, aquí, para poder, hacerles préstamos, a, a, a sus clientes, el primer 10% down, se pone cuando se hace el contrato, que va a ser más o menos, en un mes y medio, digamos, si tú pones una reservación, de 12 mil dólares, entonces, eso te sirve, como también, para poner la diferencia, para el, para el, el contrato, y, entonces, ahí es, primer 10% en contrato, después pones, el 20%, te pedimos, 20% cuando sea el groundbreaking, y, ya es el otro año, en el primer trimestre, sí, exactamente, va a ser en el 20, 25, en el primer trimestre, y, después, ya te piden el último 10%, que va a ser en el 20, 26, que es cuando llegan a top off. Si te quedaste hasta el final, es porque tal vez te interese, dar el próximo paso, hacia tu nuevo hogar, o tu nueva inversión, ahora hablemos de algo, clave, los contratos. Si estás pensando en adquirir una propiedad en planos, o en preconstrucción, hay algunos detalles importantes que debes saber. Los contratos para este tipo de proyectos, suelen tener diferentes etapas, cada una con sus requisitos específicos, y varía dependiendo del contrato y el proyecto. Por ejemplo, la primera etapa es la reserva, donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad. Luego está la firma del contrato, que pueden requerir un depósito del 20%. A medida que avanza la construcción, hay más etapas, como el inicio de la construcción y eventos clave, como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio. Y finalmente llegamos al cierre de la transacción. La asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la Florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas, especialmente si eres inversionista extranjero. Además, no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario, ya que en este tipo de inversiones, la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos. Así que, ¡adelante! Sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria. ¡Gracias!